¿Puedo dar la cabeza? No tienen molestias, me adelganta ni... Hombre, esta semana he estado todo así, así, sin miedo. No, digo ahora, después de... No, como no. Uno, dos, tres, cuatro... Lo hago en el track y después se lo ve. Se andaría a comer así, no, 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 no. No, 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 no Abre los ojos y mira a la madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No, no quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Son besos de amor a Dios. Están aquí, están aquí, están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. No te acerques, por eso. No te acerques. No te acerques. No te acerques. En el nombre de Jesús. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve.